Hola de nuevo amigos, soy YotefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con Williams y con el brasileño Felipe Massa. Bueno, como ustedes saben, Felipe Massa ha estado hoy día tratando de buscar el potencial de su FW37, su nuevo Williams para esta temporada y completaron su programa de trabajo sin ningún problema hoy viernes. Y bueno, Williams continúa desarrollando en Cataluña las pruebas de adaptación para esta temporada sin ningún gran problema y muy buenas sensaciones. Y bueno, las pruebas, la tensión ha estado centrada en las pruebas de configuración y en el estudio de los neumáticos del Mimoauto. Y bueno, fue muy excelente el trabajo de Massa con el Williams FW37. Y así que felicito a Williams y a Massa por el trabajo que dieron. Bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir. Soy TefeCoyoteF1, adiós, cambio y fuera.